A continuación hablaremos del futuro de Gabi, de la última hora del estado físico de Ansu Fati y más noticias del Barcelona, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Gabi. En el FC Barcelona no hay duda de que Gabi continuará en el club más allá del verano de 2023 cuando vence su actual contrato. El proceso para concretar su renovación se ha extendido más de la cuenta por varias razones claves. No hay un dorsal disponible para que pase a tener ficha del primer equipo, no hay acuerdo económico definitivo y el Barça no ha mejorado el tema del límite salarial. Son muchos los pasos que tienen que dar antes desde el Camp Nou para conseguir que Gabi estampe su firma en el nuevo contrato, pero hay pocas dudas o ninguna de que así será. Cero preocupación, todo llegará a su tiempo, han dejado saber desde la entidad azulgrana al diario Sport. En estas últimas semanas no han existido novedades, pero la tranquilidad es absoluta desde los despachos blaugranas y se espera que pueda resolverse en breve. La calma desde el Barça no significa que la operación esté cerrada, ni mucho menos, pero sí hay seguridad de que Gabi prefiere quedarse en el Barça a emprender un nuevo reto a nivel futbolístico. Está encantado con el Camp Nou y todas las oportunidades que ha recibido a su corta edad. Además sabe que Xavi cuenta con él al 100% y que es una de las grandes joyas del club. Esa es la gran baza del Barça para que el futbolista de 17 años se quede, puesto que en el apartado económico la oferta de los blaugranas es muy inferior a la que ponen sobre la mesa de otros clubes. Recientemente ha salido a la luz que el Bayern Múnich estaría dispuesto a torpedear la renovación del de los Palacios y Villafranca. Los muniquenses tienen músculo económico para ofrecerle un salario que esté acorde a su estatus de la joven estrella. En realidad, definitiva, es que en el Barça mantienen su tranquilidad con Gabi, pero no se prevé que la extensión se produzca en breve, sino cuando acabe la temporada y el club pueda hacer hueco en su margen salarial. Al igual que con Ronald Araujo y además pueda haber un dorsal disponible en el primer equipo para sellar su ascenso, como ya pasó con Nico González en el mercado invernal. Gabi seguirá los pasos de dos de sus compañeros, Pedri González y Ansu Fati, quienes renovaron hasta 2026 y 2027 con una cláusula de rescisión que asciende a los mil millones de euros. Es el clan de los intocables del Barça y jugadores que el club no quiere ni puede permitirse perder. Vamos a hablar ahora de otro de los jóvenes de la cantera, de Ansu Fati, y es que apunta su reaparición al partido contra Mallorca. Ansu Fati encara la recta final de su recuperación tras la lesión que sufrió en el bicefemoral izquierdo del pasado 20 de enero. Sin embargo, todo apunta a que aún tendrá que esperar algo más que una semana, y es que según la planificación de los técnicos y médicos del primer equipo, el FC Barcelona, su regreso a los terrenos de juego apunta al partido de la próxima semana ante el Mallorca. El citado encuentro se disputará en el Camp Nou el domingo 1 de mayo a las 21 horas. De esta forma, Xavi Hernández y su staff aprovecharán que la próxima semana es larga, en el sentido de que no hay partido en mitad de la misma al estar el Barça eliminado de la Europa League, para intensificar la carga con Ansu. Será una semana en que ya se preparará el terreno para su regreso a los terrenos de juego, y en la que se simularán situaciones más concretas de competición para ver cómo responde Ansu, que por ahora lleva una buena progresión. El delantero azulgrana se lesionó el pasado 20 de enero en San Mames, donde sufrió una lesión en el tendón proximal del bicefemoral del músculo izquierdo. El club le planteó como tratamiento prioritario una operación, aunque finalmente Ansu, asesorado por su agente Jorge Méndez y otros doctores externos al club, decidió realizar un tratamiento conservador con la intención de regresar en un periodo de unas 8 o 10 semanas. Sin embargo, este periodo se ha alargado. Los técnicos y médicos del Barça no quieren ningún riesgo con Fati, dada la importancia de presente y futuro en el equipo, por eso están calibrando con mucho cuidado su regreso. Vamos a hablar ahora de los dos refuerzos extras que podría tener Xavi Hernández para el próximo partido de Liga. El FC Barcelona se pondrá al día en la Liga Santander este domingo con la visita del Rayo Vallecano al Camp Nou en el partido aplazado de la jornada 24. Los blaugranas vienen de un sufrido triunfo contra la Real Sociedad en el que un gol de Pierre-Emerick Aguameyang evitó un desastre para los de Xavi Hernández, quienes en estas últimas semanas vienen con un rendimiento bastante bajo y han sido víctimas del cansancio por la sobrecarga de partidos. Los culés intentarán sacudirse las malas sensaciones contra el Rayo en un partido en el que solo vale ganar para aumentar la diferencia con el resto de los perseguidores de la segunda plaza. El Barça tiene 63 puntos en la clasificación, los mismos que el Sevilla y dos más que el Real Madrid, y de ganar estarían asegurando prácticamente su presencia en la próxima Supercopa de España al quedarse con la segunda posición del campeonato, por detrás del Real Madrid. Es por ello que la visita del Rayo al Camp Nou supone una verdadera final para el conjunto dirigido por Xavi Hernández, quien tendrá dos refuerzos extra en su lista de convocados para sanear a un equipo que ha sido víctima, de una manera impresionante, de lesiones en este tramo final de la temporada. Se prevé que Sergi Roberto y Samuel Uttiti reciban luz verde de los servicios médicos del club y formen parte de la convocatoria para recibir al conjunto madrileño. En el caso de Sergi Roberto, ha sido baja para el Barça desde el mes de noviembre, cuando el club confirmaba que tenía una rotura en el recto femoral del músculo derecho. El de Reus tuvo que pasar por el quirófano y desde entonces ha estado en la enfermería. Han pasado cuatro meses desde que se operó en Finlandia y hace unas semanas se reincorporó a los entrenamientos grupales, donde ha venido trabajando bajo las órdenes de su ex compañero Xavi Hernández. Samuel Uttiti, por su parte, sufrió a finales del mes de enero, después de su renovación, un golpe que le provocó una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El francés se ha recuperado sin inconvenientes y, pese a que no está incluido en los planes de Xavi de cara al futuro inmediato del Barça, estaría disponible para sentarse en el banquillo en la visita del Rayo Vallecano al Camp Nou. Y ya para acabar, vamos a hablar del más que posible futuro jugador del Barcelona, Andreas Christensen. El momento de Andreas Christensen está dejando muchas dudas en torno del FC Barcelona. El danés está rindiendo a un nivel muy bajo en los últimos partidos del Chelsea, quedando retrasado ante Vinicius Junior en la serie ante el Real Madrid y con muchos fallos infantiles ante el Arsenal en la última jornada de la Premier League, generando preocupación en el conjunto blaugrana. Pese a que tiene mucho potencial, sus últimos encuentros no son los mejores y ha generado que muchos se replanteen su fichaje para la campaña que viene. Sus errores son grosores y las sensaciones que no llega para mejorar la rotación en la defensa, agregando que tendrá un contrato alto teniendo en cuenta que no está entre los mejores del mundo y que tampoco llegaría para ser titular con Xavi Hernández en el corto plazo. El Barcelona está pensando seriamente si seguir con su incorporación, teniendo en cuenta que los 6 millones de su contrato, más la prima de fichaje que no se ha revelado, pueden servir para incorporar otro central que pueda ocupar su rol de mejor manera para la campaña que viene. No ha demostrado ser un gran central, por lo que su salario parece un escándalo en este momento económico del club. Por otro lado, muchos piensan que no se deben tomar decisiones por solo dos partidos puntuales, donde el Chelsea a nivel general dejó dudas a nivel colectivo en defensa. El fútbol es de momentos, por lo que tampoco se puede decidir en base a una muestra pobre, pese a que tampoco ha demostrado estar a la altura de clubes importantes. Su rol es lo más importante. No parece que llegue para ser titular, por lo que pagarle 6 millones de euros a un suplente parece algo exagerado, más cuando no terminan de finiquitar la renovación de Aranjo por una cifra parecida. Las dudas siguen ahí. El Barcelona debería estar replanteándose su fichaje, aunque todavía queda mucha temporada para tomar una decisión. Andreas Christensen tiene mucho talento, pero el Barcelona necesita certezas en el mercado del fichaje de verano para volver a ser de los mejores equipos del mundo. Por lo que nos preguntamos, ¿es Christensen el mejor central que pueda fichar el Barça? Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!